Las ideas son influyentes. Las ideas tienen consecuencias. Algunas ideas son beneficiosas, traen gran bendición. Otras son extremadamente peligrosas y traen sufrimiento. Las ideas de Pablo tenían consecuencias. Ofrecieron beneficios enormes, pero en el corto plazo parecían tener muchas desventajas. Las ideas de Pablo fueron peligrosas. Para él, para los seguidores, podrían significar persecución, daño físico, pérdida de propiedad, pérdida de relaciones, posiblemente pérdida de la vida. Los tesalonicenses deseaban asegurarse de que las ideas de Pablo eran verdaderas, eran dignas de confianza. Valía la pena arriesgarse por ellas. Pablo les escribe para ayudarles a resolver sus dudas y a enfocarse en los beneficios de continuar en la fe. Queremos presentarte este espacio del Libro de la Vida, hoy con Primera de Tesalonicenses. Recordar que la Biblia es vida, la Biblia da vida, la Biblia cada día nos aconseja. Y por eso, libro a libro, carta a carta, epístola a epístola, evangelio a evangelio, vamos a presentarte la palabra de Dios. Llegamos a Primera de Tesalonicenses. Vamos a hacer un poquito de historia de la relación de Pablo con los tesalonicenses. Durante el segundo viaje misionero, después de que Pablo y Silvana habían sido encarcelados y golpeados en Filipos, estaba con ellos Timoteo y le visitaron en Tesalónica. Pablo predicó en la sinagoga por tres días de reposo, o mejor dicho, en el día del sábado. Hechos capítulo 17, versículo 2. Algunos creen que se quedó en Tesalónica durante varios meses y adelantó algunos negocios. Las razones para pensar esto incluyen que, en primer lugar, Primera de Tesalonicenses supone el nivel de madurez cristiana de una gran cantidad de doctrinas cristianas básicas. Luego, si lees, Pablo indica que les había enseñado una cantidad considerable de escatología. Esto está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Luego podemos leer que tres semanas no serían suficientes para establecer un negocio viable y los filipenses enviaron ayuda varias veces, lo cual es más probable que era un periodo de varios meses. Durante este tiempo, unos pocos judíos, un grupo considerable de mujeres líderes y un gran número de gentiles temerosos de Dios, se convirtieron en cristianos. Referencias hay. Hechos 17, versículo 4. Como resultado, los judíos de Tesalónica llegaron a tener envidia del éxito de Pablo e instigaron un alboroto usando paganos gentiles. Hechos, capítulo 17, versículo 5. Intentaron llevar a Pablo en persona a las autoridades de la ciudad, pero no pudieron encontrarlo. Al no encontrarlo, llevaron en su lugar a Jasón, la persona con quien Pablo se había alojado. Hechos, capítulo 17, versículo 6. La acusación que hicieron era que todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Hechos 17, 7. Esta fue una acusación razonable dada la naturaleza escatológica de la predicación de Pablo en Tesalónica. Aquí Pablo estaba proclamando a Cristo como el Señor y Juez venidero. Si sigues leyendo el pasaje, Jasón fue puesto en libertad bajo fianza. Los creyentes, temiendo por Pablo, y probablemente Pablo temiendo por los creyentes que habían pagado la fianza, le enviaron por la noche a Berea. Hechos, capítulo 17, versículo 10. A pesar de que Pablo se fue, los nuevos creyentes se enfrentaron con persecución significativa y continua. Cuando los judíos de Tesalónica se dieron cuenta que Pablo estaba en Berea, fueron allá y generaron problemas graves para él. Hechos 17, 13. Así que los cristianos de Berea ayudaron a Pablo a escaparse en Atenas. Más tarde, Timoteo y Silas se reunieron con él en Atenas. Hechos 17, 14. Pablo todavía estaba preocupado por su repentina salida de Tesalónica. Además, leyendo los versículos, lees el alto nivel de persecución que los cristianos nuevos enfrentaban allí. ¿Qué hace Pablo? Pablo envía a Timoteo de Atenas a Tesalónica para averiguar cómo sobrevivían los cristianos allí. Para que investigara un poquito la persecución que sufrían los cristianos, pero además, para fortalecer su fe. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Es probable que haya enviado a Timoteo con otra carta inicial, escrita. Y desde Atenas, Pablo, se traslada a Corinto, donde permaneció año y medio. Hechos 18, 11. Mientras que Pablo estaba en Corinto, Timoteo volvió a Macedonia. Hechos 18, 5. Pablo estaba contento al saber que a pesar de la persecución, los tesalonicenses estaban firmes en su fe. Esto a mí me enseña algo. ¿Estaría yo firme en la fe si sufro persecución? Si me encarcelaran, si quisieran prenderme, si la intención sería azotarme, si me dijeran, oye, reniega de tu fe, te vamos a poner en libertad, no vas a ver la muerte. ¿Estaría yo firme yo en la fe? A pesar de la persecución, a pesar de enviar a cristianos a la cárcel, incluso a matarlos, los tesalonicenses estaban firmes en su fe. Timoteo transmitió las preguntas de la iglesia tesalónica, así como su propia evaluación de cómo estaba la situación. Desde Corinto, Pablo envió a Timoteo de regreso a tesalónica con una carta de respuesta a las preocupaciones de tesalónica. Esta carta era para ser leída en voz alta. Lo vemos en el capítulo 5, versículo 27. Otra carta se escribiría más adelante. Y sabemos que Pablo quería visitar a tesalónica una segunda vez. Alrededor de cinco años más tarde, después de pasar tiempo en Éfeso, Pablo visitó otra vez Macedonia. Esto indica que finalmente llegó a visitar a los tesalonicenses de nuevo. Cuando Pablo entregó el regalo a la iglesia de Jerusalén, Aristarco, personaje que ya te hemos mencionado aquí en Radio Solidaria, y segundo, miembros de la iglesia de tesalónica, estaban presentes. Hechos capítulo 20, versículo 4. Demas, cuando desertó a Pablo, fue a tesalónica. También hemos hablado de Demas. Pablo hace mención de él y dice, oye, que Demas ha abandonado, que Demas ha preferido amar al mundo. Al final, todo lo que compartimos está relacionado. ¿Dónde fue escrita la carta de tesalonicenses? Algunos expertos, algunos eruditos, creen que fue escrita en Atenas. Sin embargo, hay varias razones que hacen probable que no se haya escrito en Atenas. En primer lugar, Pablo menciona a Atenas como el lugar donde él envió a Timoteo, sugiriendo con ello que probablemente está escribiendo desde un lugar diferente. De lo contrario, ¿por qué lo iba a mencionar, no? Hay otro registro que dice que se tiene de Timoteo y Silas que se reunieron nuevamente con Pablo en Corinto. Dado que la carta está escrita en forma conjunta por los tres, Corinto es el primer lugar desde el cual se podía haber escrito. Y es posible que la carta hubiese sido escrita en algún lugar entre Atenas y Corinto. Sin embargo, los estudiosos aceptan que la carta fue escrita en Corinto. ¿Cuándo fue escrita la primera carta de tesalonicenses? Según los expertos también, fue escrita antes de que Galeón fuera procónsul de Corinto, mediados del año 51 al año 52. Pablo, recordad que llega primero a Corinto, después se menciona a Galeón y la conexión que hay en Hechos capítulo 18, versículo 12, indica que Galeón comenzó su periodo de servicio después de que Pablo había llegado a Corinto. ¿Quién escribió el primer de tesalonicenses? Aquí hay cosas importantes, ¿eh? Yo he tenido que mirar por internet porque la verdad que daba por hecho que había sido Pablo. Y efectivamente, fue escrita conjuntamente por Pablo, Silas y Timoteo. Y tú dirás por qué. Los pronombres plurales, nosotros, nos, el adjetivo posesivo nuestro, en lugar del pronombre singular yo o el adjetivo posesivo mi, se utilizan en todo el libro. Sin embargo, de vez en cuando hay cosas transicionales, el yo, por ejemplo. Esto indica que de los tres autores, el autor principal parece haber sido Pablo. Sin embargo, debe considerarse que los tres hicieron un aporte para que Pablo diga, nosotros, nos, ese adjetivo posesivo nuestro. Lo hemos compartido también aquí, la semana pasada. Trabajo en equipo. Pablo siempre trabajaba en equipo. Estaba en la cárcel, pero tenía a hermanos en la fe que le ayudaban a predicar el evangelio fuera de la cárcel, a enviar las cartas. Pablo siempre ha trabajado con personas. Y nosotros, ¿trabajamos en equipo o trabajamos solos? En esta primera carta de Tesalonicenses encontramos algunos versículos clave. Algunos versículos que seguramente conoces. Por ejemplo, capítulo 5, versos 16 y 18. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad del Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Te suena el versículo, verdad? Pues está en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16, 17 y 18. Los tres primeros capítulos son acerca de Pablo, anhelando visitar la iglesia en Tesalónica, pero sin haberlo logrado, porque Satanás se les impidió, lo vemos en el capítulo 2, verso 18, y la manera en que Pablo cuidaba de ellos, nos anima a escuchar cómo habían estado. Pablo ora por ellos, lo hace en el capítulo 3. En el capítulo 4, Pablo instruye a los creyentes en Tesalónica sobre cómo vivir una vida santa en Cristo. Pablo prosigue instruyéndoles sobre el malentendido que ellos tenían. Les dice que la gente que había muerto en Cristo Jesús también irá al cielo cuando Él regrese. El libro termina con instrucciones finales de vivir la vida cristiana. Esta primera carta de Tesalonicenses también se puede dividir en dos partes. La primera mitad se enfoca en la fe de los tesalonicenses en medio de la persecución. La segunda parte enfatiza el estar vigilantes a la luz del regreso de Cristo. Primera de Tesalonicenses nos proporciona mensajes clave que Pablo tenía para una nueva iglesia. Una descripción del tipo de enseñanza que proveyó inicialmente en sus viajes misioneros. El libro se enfoca en los esfuerzos de Pablo para ayudar a los nuevos creyentes a prepararse para la venida del Señor. A pesar de la gran adversidad, a pesar de la persecución, Pablo les anima a prepararse para la venida del Señor. Hoy en día tenemos a muchos Pablos también entre nosotros que nos animan a estar firmes en la fe. A prepararnos para la venida del Señor. Pero que no nos pase como esas vírgenes. Esas vírgenes insensatas que, viendo que el Esposo se tardaba, pues cabecearon. No cuidaron su lámpara. Ya no echaban aceite. La luz estaba apagada. A veces nosotros podemos estar así. Vemos que el Señor tarda en venir. Y dejamos de prepararnos. Dejamos de preparar la venida del Señor. Lo que me gusta de Pablo es que muestra una imagen de cómo cuidaba al rebaño. Hoy en día tenemos pastores así, que cuidan del rebaño. Vemos como pastores dan su vida por sus ovejas. Las protegen, las animan, las alientan. El punto principal que Pablo repite una y otra vez es que, debido a que Jesús viene, hay que prepararse. Hay que prepararse examinando quiénes hemos llegado a ser, hay que prepararse examinando la fe y la práctica. Hay que prepararse perseverando en la persecución. Hay que prepararse viviendo para agradar a Dios. Hay que prepararse esperando la venida inminente de Jesús. Hay una canción del grupo Misión que se titula Prepárate, Jesucristo viene pronto. ¿Estamos preparados? ¿Nos estamos preparando? Esta es la primera carta de Tesalonicenses. La verdad que hemos tenido que investigar por internet algunas cosas, algunas fechas, algunos personajes. Y conectar todo porque es una carta muy complicada. Pero al final, como hemos mencionado, lo que Pablo quiere hacer en estas cartas es animar a que las personas que se acaban de convertir a Cristo, que perseveren. Que se fortalezcan en la fe. Que se preparen porque la venida del Señor está cercana. Prepárate. Jesucristo viene pronto. 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 Gracias.